Buenas noches, ¿cómo vamos por aquí? Empecemos con Luces. Comienza la segunda temporada de A Otro Nivel. El concurso musical número uno del Primetime que está emocionando al mundo. Mami, yo quisiera ganarme el baloto, pa' poder comprar un carro de una moto. El primer formato para cantantes profesionales que quieren ser grandes estrellas. Decir que Montiamabas era negar mis canciones y que Freddy Bolivar nunca dejó a su tierra. Todo es espectacular. Los participantes tendrán que conquistar a un jurado que no los puede ver. Solo los que lleguen al tercer nivel entrarán a la competencia. En esta temporada, quienes logren impresionar a todos los jurados se enfrentarán por un premio especial. No sé las tres flechas perdidas, ¿sabes qué quiere decir esto? Que tú entras a un concurso de un show especial que vamos a tener donde te puede ganar 50 millones de pesos. Un espectáculo sin precedentes. donde el talento porque otro amor llegó con fuerza para amar las emociones y los premios están a otro nivel.